El 26 de febrero de este año, la escuela 9 cumplió 50 años. Y los festejos los hacemos este domingo 13 de noviembre. Se empezaron nuevamente a repasar los caminos, sobre todo el de la entrada desde la capilla hasta la escuela, que son alrededor de 2 kilómetros. En realidad, este camino siempre está repasado, siempre está cuidado, porque bueno, por nosotros digamos, porque si no los chicos no pueden llegar a la escuela y por la gente que vive en el lugar. Y bueno, acá se cultiva soja, se cultiva arroz, creo que se cultiva sorgo, he visto algo de maíz y bueno, las actividades sociales que yo más por ahí veo tienen que ver con acciones acá en la escuela o si no en la capilla. A veces se hacen dos, más creo, inclusive por ahí partidos de fútbol para recaudar fondos, pero en realidad esta es una zona de mucho tránsito, de mucho tránsito, porque si bien es cierto que están por ahí un poco desparramadas las familias, todas tienen mucha relación con Federal también, o van mucho a Chajarí, y entonces hay mucho movimiento en esta zona. Este es cierto, esta gestión de vialidad, el señor POS lo está recorriendo muy seguido y está viendo los lugares donde son necesarios y se están haciendo alcantarillas, se está reponiendo ripio donde hay más barro, pero es una ruta que es muy transitada. Gracias.